Hacia ya el tercer año de la pandemia de COVID-19, parece increíble que han pasado ya más de dos años y medio, nos enfilaríamos al final de 2022 hacia el cuarto año de la pandemia. Es increíble el tiempo que nos ha robado, la enfermedad que nos ha causado, las vidas que se ha llevado. Ojalá que aprendamos las lecciones, pero nos encontramos ahora, digamos que promediando el 2022, ya francamente en la quinta oleada. Hay que recordar que cada ola dura más o menos unos seis meses y está dada por lo que se conoció por las variantes de preocupación. Hubo muchísimas variantes, casi en cada país el virus tenía sus propias mutaciones, pero hay que recordar que fueron las variantes, sobre todo la variante original o fundacional de Wuhan que vemos aquí, y luego las variantes como fueron apareciendo, Alpha, que designó la Organización Mundial de la Salud como las variantes de preocupación o Variants of Concern. Alpha, luego Beta Gamma, Delta y finalmente la Omicron, las que fueron, digamos, estableciendo o impulsando la pandemia en los distintos lugares del mundo. Lo primero que tuvimos fueron las variantes locales. La variante de Wuhan se empezó a diseminar en el mundo y casi cada país tenía sus variantes locales. Seis meses, digamos que la pandemia hacía las variantes locales seis meses. Y luego vinieron una lucha entre las variantes Alpha, Beta y Gamma otros seis meses. Y luego vino la variante Delta, más grande. Posteriormente, parecía que la variante Delta era formidable y nadie la iba a sustituir. Vino una gran actividad de la variante Omicron. Y parecía también que la variante Omicron podía terminar. Y no, vino finalmente lo que estamos viendo ahora. El alza de las subvariantes de Omicron. ¿Qué fue lo que causó eso? Es la mutación. Aprendimos que el virus, que en un principio pensábamos que podíamos controlar completamente a través de las vacunas, aprendimos que no. Las vacunas eran básicamente para no ponerse grave y no morirse. Y para eso siguen sirviendo. Y las vacunas han salvado ya aquí y ahora decenas de millones de vidas en el mundo. De hecho, hubieran salvado más si hubiera habido una distribución más equitativa. Pero nadie puede negar el valor que han tenido las vacunas. Y sin embargo, las vacunas, por lo menos ya a estos momentos, ayudan poco a evitar la transmisión de la enfermedad. Y nos encontramos entonces actualmente en las subvariantes de la variante Omicron. Y a eso me voy a referir. No hay que dejarse intimidar por que si es VA1 o VA2. Ahorita explicamos qué. Hay que decir que hay una distancia hacia el virus original o fundacional de Wuhan. Aquí lo podemos ver ejemplificado. De hecho, esto pudiera ser un cubo, pero vamos a verlo de lado. Si lo viéramos de arriba, de abajo o de los lados, pueden ser distintas estas variantes. Pero más o menos así se verían. Ponemos aquí en el centro la variante o el virus fundacional de Wuhan. Y luego, alfa ya está distanciado genéticamente. Y eso nos da una distancia antigénica. ¿Qué quiere decir? Que a los genes distintos se producen distintos antígenos o proteínas que hacen que el virus sea distinto. Por eso se llama una distancia antigénica. La variante alfa, luego las variantes beta, gamma, que estaban pues distanciadas ya genética y antigénicamente, digamos, de la variante original. La variante delta, que ya estaba más lejana. Y vean ustedes que a mayor distancia, mayor evolución del virus, mayor adaptación. Adaptación. ¿Adaptación a qué? El virus quiere básicamente dos cosas. Transmitirse mejor, y recuerden que eso se mide con el R0. ¿Qué es R0? Es una medición de a cuántas personas susceptibles puede contagiar un individuo enfermo. Recuerden que para Wuhan, para esa variante original teníamos más o menos de tres, dos a tres. Después, la variante alfa ya tenía más o menos cinco. Beta, gamma, andaban más o menos también entre tres y cuatro. Pero la variante delta ya llegaba a ocho más o menos. O sea, una persona infectada podía infectar a otros ocho susceptibles. Ese era un R0 de ocho, digamos. Y creíamos que la variante delta, que era formidable porque ya infectaba a ocho o diez personas, podía haber sido, digamos, la variante final. Y no, había una variante todavía más poderosa, más adaptable. ¿A qué? A transmitirse cada vez mejor, pero también, sobre todo, a tener lo que se conoce como escape. Y el escape se mide, digamos que en porcentaje, de una capacidad para reinfectar a los que ya infectó. O para infectar a los que están vacunados. Es lo que se llama un escape a la inmunidad, una evasión a la inmunidad. Y cuando un virus logra una buena combinación entre transmisión y escape, empieza a dominar y empieza a acabar con los demás. Y así vimos como las variantes locales fueron sustituidas paulatinamente, primero por una guerra, digamos, entre alfa, beta y gamma. Después vino delta, que acabó con todas las demás porque tenía una mejor combinación. Y cuando creíamos que la variante delta era formidable, vino la Omicron, que fue la que lograba la mejor combinación. Y no les gusta la competencia, les gusta quedarse solas. Y luego ocurrió que no vino ninguna variante, digamos, con una mejor combinación que Omicron, pero empezaron a ver las subvariantes de Omicron. Y es cuando empezamos a escuchar que es la subvariante BEA. Cuando escuchen BEA, es una subvariante de Omicron. BEA1, que era la original, digamos, y luego vino la BEA2, que sustituía a la BEA1. También hubo en algunos lugares del mundo la BEA2-12, o sea, la doceava de la BEA2. Si le ponen un número adelante, quiere decir que ya es una subvariante de la subvariante. Entonces, no hay que dejarse intimidar por la nomenclatura, es sencillo. Realmente, si ustedes escuchan BEA, están hablando de alguna subvariante de Omicron. ¿Qué pasó cuando en lugares como Nueva York, porque sabemos cómo se comportó ahí el virus, la subvariante BEA2 se enfrentó a una subvariante que tenía una mejor combinación de transmisión y escape? Fue sustituida también la subvariante BEA2. Y luego vinieron unas subvariantes que ya inclusive pusimos aquí fuera del cuadro o fuera del cubo, porque tenían tal distancia antigénica que se salen de toda proporción, digamos, que era la BEA4, pero sobre todo BEA5, que es la que está impulsando en buena parte del mundo esta quinta ola. ¿Y qué va a pasar? ¿Será entonces ya la quinta ola la última? Bueno, este virus nos ha enseñado que va a seguir cambiando. Y todavía no sabemos si hay alguna subvariante, digamos, más poderosa o que tenga una mejor combinación de BEA5. BEA5 es hasta ahora la variante más poderosa. La que ya sabemos, de hecho, si ustedes ven el video anterior, habíamos comentado que en los países en donde no ha entrado BEA5, iba a entrar tarde o temprano. No es que uno pueda adivinar el futuro, pero lo puedes ver. Por ejemplo, en Sudáfrica, en Sudáfrica ya BEA5 sustituyó a todas las demás, ya bajó y está en un punto. Digamos, si pusiéramos Sudáfrica, ya estamos así en Sudáfrica. Ahí va a quedar todo. En Sudáfrica no ha pasado distinto. Sudáfrica pareciera que ya terminó, que ya pasó a una etapa, digamos, endémica. No ha venido ninguna subvariante a sustituir a la variante BEA5. Hay en el mundo, entonces, esa es la pregunta primordial. ¿Qué va a pasar en países como México? Nos parecemos mucho a Sudáfrica, pero nosotros vamos apenas de subida o estamos llegando al pico máximo de BEA5. Bueno, podemos decir que va a bajar. Y por eso es tan importante que nos asomemos a ver qué es lo que está pasando en Sudáfrica. En Sudáfrica ya llegaron a una meseta. Parece que no hay ninguna subvariante que pueda sustituir a la variante BEA5. En la India está ahora ocurriendo una variante BEA275. Y se ha estipulado que pudiera eventualmente sustituir a la variante BEA5. No sabemos todavía. Al parecer, aquí y ahora no se ha diseminado fuera de la India y pareciera que simple y sencillamente en la India no ha circulado suficiente la variante BEA5 y que todavía pueda ocurrir. Fíjense, ocurrió por ejemplo en el Reino Unido que dijeron, ah, pues la variante que está circulando ahora, en los meses anteriores, es BEA212. BEA212. Bueno, ocurrió también en Nueva York. Eso pensaban. Y sin embargo, ahora es evidente que en ningún lugar del mundo va a terminar mientras no entre BEA5. En México ya sabemos que para estas fechas, digamos, a mediados ya de julio de 2022, probablemente ya por datos que tenemos de secuenciaciones, el 50% de los casos nuevos sean por Omicron BEA5. ¿Buena y mala noticia? Buena noticia que parece ser la final hasta ahorita. Mala noticia porque hay una gran intensidad, aunque ya está cayendo en una población con mucha inmunidad. Mucha gente ya se infectó. Mucha gente ya se vacunó. Mucha gente ya tuvo las dos cosas, lo que se llama inmunidad híbrida. Y pareciera que en México nos enfilamos hacia un destino semejante al de Sudáfrica, que de alguna manera tranquiliza. Porque en Sudáfrica no hemos visto. Ya tienen un nivel basal que pudiera llamarse endémico. Si lo va a sustituir otra variante, por eso hay que mantener ojo aviso sobre lo que va a pasar en Sudáfrica. ¿Qué podemos concluir? Pareciera que este virus, que ha evolucionado, por fortuna, a hacerse menos virulento, ha logrado un extraordinario equilibrio de alta transmisibilidad y escape a la inmunidad. Es muy probable que nos vaya a infectar a casi todos a lo largo del tiempo. Hemos aprendido que a la gente vacunada le va mejor. Lecciones, todavía hay que dar el mensaje, yo creo que de optimismo, de decir, lo peor ya pasó. El virus no se va a ir, pero lo peor ya pasó. Un optimismo moderado, porque quiere decir que tenemos que mantener el mensaje. Lo peor ya pasó, no hay que caer en pánico, pero no se ha terminado. Todavía cubrebocas en interiores, ventilar los espacios cerrados, preferir actividades en exteriores, evita los tumultos en la medida de lo posible. Ponte las vacunas, mantente en la mejor condición física posible. Sé la mejor versión de ti mismo, controla tus enfermedades, haz ejercicio. Y con optimismo vamos a ver hacia futuro y aprendamos las lecciones, que será motivo de otro video. Muchas gracias.